Fue un trauma, fue un trauma lo que ocurrió en el episodio anterior, se nos escapó a un frock y hoy os vio a un sueño con ese momento, fue terrible chicos, pero espero que hoy tengamos algo más de suerte en Mundo Pixelmondos, dejaos un rico like, suscribiros y por favor deseadme suerte, es que la necesito. Me quiero guardar las pocas, tú imagínate que me sale un Saini ahora, y yo con dos pokeballs, ¿sabes? Ya, tío, eso es de locos, por eso me he ido yo también al pantano a conseguir la bolita esta de slime para hacer lo del creador de pokeballs, tío, o sea, el yunque automático y tal, yo me lo voy a poner, oh, me acaba de salir un Pikachu, tío, pues igual me lo cazo, eh, no es mal, tienen unos ataques de mierda, he atrapado dos, los Pikachu sí, pero yo he encontrado un sitio, frigo, nosotros te cambiamos información, somos gente de bien, ¿no? He encontrado una tienda, que me he guardado las coordenadas, atento, eh, que están todas las EMTs de tipo eléctrico, onda, trueno, rayo, todo. En principio la pueden actualizar, así que cuidado con eso. Ah, ¿se puede actualizar? Eso no lo sabía tú. Sí, sí, se puede actualizar. ¿En serio? What, ostras, yo no tenía ni idea de eso, eh. Tengo la bola luminosa aquí, la podría comprar, bueno, si tuviera el dinero, pero me la vende aquí uno. De locos, ostras, o sea, que los vendedores se actualizan. Me has dejado de lado, eh. Tengo yo ahora un mercader que vende todo de EMTs de dragón. EMTs de dragón, ya, claro, lo que pasa es que, ostras, las EMTs guays son caras, eh. Son carísimas, eh. Pues, eh, uf, cuidado con el tema. Quiero, quiero… Tu pueblo estaba por aquí, voy a ver si veo el pueblo donde estabais vosotros. ¡Vamos! Pikachu para adentro, let's gooo, sí señor. Ayer me di una vuelta tochísima por centros Pokémon y he robado todo. Tengo una super caña, he encontrado cosas muy tochas y estaba pensando en venderlas para lo mejor pillar del gacha. ¿Crees que cunde? Si tienes suerte, sí. Si eres como yo, pues a lo mejor no. Claro, si soy un desgraciado. Lo del gacha de pago, se compran las llaves, se compran ahí al lado, ¿no? Ah, sí, el pilo, tilo las vende. Justo ahí está al lado. O sea, está justo al lado, ¿no? El pago, vale, vale, vale. Vale, lo digo por si me paso por ahí o lo que sea, ¿sabes? Sí. Pues echarle un ojo y a lo mejor me lo iba a vender, eh. No lo tengo muy claro, tío. ¿Qué me dice? ¿Qué me están robando? ¿Quién me roba? ¿Cómo? ¿Ya te están robando en la casa? Pues pronto empezamos, ¿no? Vamos a ver el Pikachu que tiene electricidad estática, no está mal, gente. Tiene onda trueno, encanto, maquinación y gruñido. Jolín, vaya máquina de matar, amigos. No tiene nada y le aumenta la defensa especial y le baja la velocidad. Hemos cogido al Pikachu a lo mejor más guay de la galaxia, ¿no? Probablemente. Vale, eso está bien, amigos. Eso está cojonudo, chicos. La verdad es que nos viene muy bien tener un Pikachu inútil en el equipo. Vamos a hacer el Junkie automático para empezar a hacernos Pokeballs a saco. Y nos vamos a hacer el PC también, chicos. El PC muy, muy, muy importante, amigos. Entonces, lo vamos a dejar hecho y eso va a hacer que avancemos bastante. Y luego es probable que me vaya a hacer la misión esta de la isla, chicos, porque estaría muy guay. Vamos a colocar tolva, cofre, aquí encima, chicos. Vamos a poner el creador de Pokeballs. Y vamos a dejar un huequito más por aquí, amigos, para que me dé para todo, compañeros. Porque ahora mismo esta casa se me está ya quedando pequeña, amigos. Soy un poco entrenador demasiado poderoso, compañeros. Así que esto por aquí. Y ahí está. Vale, gente. Vamos a poner eso ahí arriba. Vamos a poner cofre, cofre. Y tolva, y tolva, amigos. Así haremos las Pokeballs automáticas. ¿Cómo funciona esta vaina? Os preguntaréis a lo mejor. ¿Y tú, Skull Web? ¿Te lo preguntas, amigo? Mira, recogemos nuestros Bunguris rojos, ¿vale? Esto lo vamos a hacer así, amigos. Bunguris rojos. Los vamos metiendo por aquí para que se vayan quemando. Tengo algunos más que son nueve. Entonces, vamos a dejarlos que se quemen. Y ahora esto, introduciéndole carbón aquí dentro, hace lo que nos venga un poco bien, amigos. Vamos a dejar que se quemen los Bunguris. Y los Bunguris los crafteamos y hacemos lo que serían bases de Pokeball. Los discos los introducimos en este lado. Ahora, nuestro Yunque automático va a ir haciendo la parte superior de las Pokeballs. Y ahora, con los lingotes de hierro, me hago bases de Pokeball. Por ejemplo, voy a hacer 15. Y las vamos a poner al otro lado. Esto lo que hace, chicos, es ir soltándome por aquí. Parte superior de Pokeball y por abajo tal. Y ya estaría, chicos. Lo tenemos. Lo bueno es que Lu, en su casa, creo que tenía un Yunque. Porque antes he pasado por ahí, por lo que sea. Y he visto un Yunque. Así que, genial. De hecho, Lu está por aquí. Ey, Lu, amigo. ¿Quieres ver el sistema de las Pokeballs o qué? Sí, tío. ¿Ya lo has hecho? Ya está hecho. Yo te estoy viendo. Que ya lo has hecho. Lo podéis utilizar, eh. Ah, perfecto. Pues ya está. Mira, Lu. Tú haces la parte superior de la Pokeball. Sí, lo sé. Lo he probado. Lo he probado antes de empezar la serie. Lo pones y ya está. Pues las dos piezas, las tres piezas y aquí el carbón. Y ya está. Sí, carbón y se va haciendo. Y funciona un poco más alto. Y va de lujo. Sí, sí, sí. Lo que sí que tengo que probar un segundo es... Oye, pues pueden hacer de todo tipo, eh. Ya, Pokeballs de todo tipo, tío. Sí, sí, sí. Ya nos pondremos con eso. La semana que viene voy a hacer yo unas granjas y tal. Porque ahora, claro, es que esta semana solo se podían usar las normales, ¿vale? Las Pokeballs normales. Sí, sí, sí. Pero luego nos vamos a hacer Turnoball, Velocball, movidas de estas tochas. ¡Let's go! Interesante, gente. Y esto se, ya os digo, se hace de manera automática. Lo que quería comprobar también, gente, para hacernos lo del PC, chicos, necesito hacer placas de aluminio. Pero no tengo muy claro cómo se hacen, si os digo la verdad. No me acuerdo muy bien. Creo que era con el yunque, pero creo que en el yunque automático no se puede hacer. Entonces, voy a ir a casa del loser, que está aquí. ¡Hola, bonita casa! Entonces, voy a ir aquí y creo que poniendo el lingote y con el martillo se podía, chicos. Vamos a verlo. Sí, sí se puede. Ahí lo tenemos, chicos. Esto son unas plaquitas que necesitamos para hacer el PC. Por aquí... Lu, una cosita, tío. Dime, dime. ¿Tienes lingotes de aluminio? Creo que tiene aquí Wizzac. Aquí tienes cuatro. En el otro cofre, a tu espalda. ¡Ay, que tiene azúcar, tío! Tengo cuatro. Me falta papel. Vale. Para hacer el PC, tío, y dejarlo ya hecho para que lo tengamos, ¿sabes? Tío, soy imbécil, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, que no tengo caña de azúcar ahora mismo, ¿no? A ver, caña de azúcar. Me falta papel, tío. Bien jugado, tío. Muy bien jugado. Pues a buscar, amigo. No queda otra, compañero. Hay muchas pokeboles, ¿eh? Yo tengo ahora mismo 23 pokeboles normales. Perfecto, man. Porque esto da como la sedad. ¿El lingote de oro y Wizzac dónde están? ¿Loguete? Han desaparecido. No sé. Oye, Clefairy al 15, ¿qué tal? ¿Lo capturarías o qué? ¿Clefairy al 15? Clefairy es un buen Pokémon, ¿eh? Dicen que es una mierda. ¿Quién es malo? No, hombre. Tipo, Ada está bien. Venga. Lo capturo y lo dejo ahí guardado. Si, total, no cuesta nada. Si hay... Claro, si para tener está bien, tío. Y te da puntos para el pase, ¿eh? Lo de capturar Pokémon en sí. O sea, que te da lo mismo. Píllalo y ya está. A ver, voy a coger más. Bueno, yo voy a pillar algo de arena, tío, y ya dejamos el PC hecho. Y ya está. Nos hemos quitado un mogollón de cosas hoy, tío. Llegó el momento del Shiny. What the fuck? Pero ese tío, ¿cuántos Shiny va a sacar, tío? Me está costando, a ver. O sea, what the fuck. Lo voy a darle de nuevo. Lo que pasa es que no sé dónde va a haber arena, tío. ¡Avemos PC, amigos! ¡Bam! En tu cara, güey. ¿Ya tenemos PC? Tenemos PC, amigos. Y todos los... O sea, hay que recoger para que todos los Pokémon vayan ahí. Lo pongo al lado de la... Esta automática, ¿vale? O sea, de donde se hacen las Pokémon automáticas, ahí en mi casa. Sí. Os lo dejo ahí puesto, ¿vale? Para que podáis acceder al PC todo lo que queráis. Mira, mira, tú ves a Hogwarts. Y voy a aprovechar también... ¿Están matando gente? Aquí hay huellas. Eh, que piensa que es subcama, tío. Pues muy mal pensado, ¿no? ¿Cómo se hacía? Ah, bueno, claro. Lo del medallero hay de diferentes colores y tal. Bueno, lo veamos. ¿Y al PC ya tenemos que hacer y zangos? O sea, de locos, men. Ya tenemos aquí de todo. Sí, sí, tenemos de todo, ¿eh? Con eso estamos bastante cubiertos de muchas movidas. Vale. ¿Cómo se hace para que todos los Pokémon capturados mayores vayan al medallero? ¿Te pones el medallero en la mano? No, la medallero. Perdón, al medallero. Al PC, al PC. Al PC, nada. Va automático. Cuando tienes el equipo lleno, se van al PC. Pero, ¿cómo sabes que yo tengo...? O sea, ¿pero tendré que hablar con el PC o algo? No, no, no. Van al PC. El PC es imaginario. Cada uno tiene el suyo. Te quiero decir, tú no accedes al mío ni nada por el estilo. Es un PC para todos. Es un PC para todos. Ah, vale, vale. ¿Pero tengo que hacerlo o no? Que no, que no. Que tú tienes tu PC y el PC... Ah, vale. Simple tienes que hacerlo para poder ver los Pokémon. Exacto. Pero está vinculado a tu perfil. Tus Pokémon en tu perfil. Pero el PC es igual para todos. Clarinete. De hecho, en los otros Pokémon también hay PCs. Sí, pero por lo que sea, los que teníamos cerca de casa no hay ninguno con PC porque si no lo hubiera robado. En el futuro lo que estaría muy guapo es que llevemos un PC encima. Porque tú el PC lo puedes poner y usarlo, ¿sabes? Como el juego me odia, en general. Todos lo sabéis, lo estáis viendo, ¿vale? Me voy a ir a Isla Nova, chicos, a pillar la misión. Oh, mama. Esto sí que me podría servir, amigos. Un Mood Prye, amigos. Podría ser bastante potente, chicos, si os digo la verdad. Vamos a echarle un Drenadoras. Doble patada. Buen Pokémon el burrete, ¿eh? Chicos. Se dice pronto, pero... Ahí está. Atena. Golpe roca. Venga. Apañado. Pikachu. Mirad que Pikachu me ha salido, chicos, ¿eh? Mirad el Pikachu. Encanto, maquinación, gruñido y onda trueno. De locos. Le voy a paralizar, chicos. Le voy a matar del asco. Ah, bueno, claro. No le afecta. Soy subnormal. Pues le voy a hacer una Poké Ball. Pikachu absurdísimamente poderoso. De los seres más poderosos del anime. Ahora le cazo. Le voy a cazar, chicos. Bueno, se ha paralizado, eso es lo bueno. Bulbasaur. Amigo. Es que no tengo para atacarle con nada. Porque si le ataco con eso, le voy a volar, chicos. Poké Ball. Somnífero de Bulbasaur. Pero si ya está paralizado, chicos, estamos fuera. Boothrai, vente para el equipo, güey. Entra en la Poké Ball, amigo. Que no es tanto. ¡Le tenemos! ¡Le hemos cazado, chicos! Vamos a echar un ojímetro. A ver de qué va este señor. Aumenta la defensa al recibir daño. Me sirve fuertemente. Tiene bofetón lodo. Terratemblor. ¡Guau! Terratemblor, amigos. Golpe roca y doble patada. Este tío se ventila al gimnasio ese de allí, ¿eh? Amigos. Me sirve. Me sirve fuertemente, amigos. Adelante, amigo. Estás en el equipo, compañero. Vamos a ver qué más me sale. Me sale un perro que tiene pelos en la cara. ¿Tú te crees que eso es? Está bien. Es normal. Excelente, chicos. Excelente ese señor. ¿Se puede montar este tipo? ¡Ah! ¡Ah! Estoy montado en el dólar, amigo. Tengo una montura, güey. Madre mía, chicos. Pues si viaja a la velocidad de la luz este señor. Madre mía, chicos. Que me he comprado una moto. What the fuck? Gente. ¿Qué pasó? Acabo de cazar un burro. Le he montado tú. Y parece que tengo una moto. Voy a la velocidad de la luz viajando por el mundo. Yo igual con el Polita, tío. What the fuck? ¿Cómo que volando? ¿Tú vas volando? No, me refiero que vas volando de ahí, vas muy rápido. Ah, vale, coño, tío. ¿Cómo tiene el M.O.D. vuelo también? 700, 1600. Eh, de locos, de locos. Sí, sí. Pues me voy a conseguir la medalla esta de aquí. Ya he notado cuatro finas y ahora, eh. Una de todas formas. Sí, sí, vale, vale. Tú dale. Apunta todo, eh. O sea, apunta todo porque vamos a por ello, eh. No, a tope. Hay cuatro. De hecho, no los he hecho porque si no nos tenemos que hacer ni la misión diaria ni nada. Señores, un día tenemos que hacer, aunque sea 15 minutos, ponernos a la par o bien cada uno, a hacer un sistema de orden de cofres, eh. Sí, sí, sí. O sea, no que sea automático, sino que directamente nos pongamos a ordenar para que vayamos a un tío fijo y no dediquemos tiempo de las dos horas y media cada día. Ah, estos tíos nada, ¿no? Vale, vale. Sí, no, no. Hay que repartirse ahí un poco tareas. Oye, por cierto, he estado hablando con Daz que a lo mejor se une, eh. Ah, perfecto, tío. Porque como tenemos un huequillo, ¿sabes? Para hacer un team de cuatro. Claro que sí, claro que sí, tío. Así que igual Daz se une y Daz, eh, bueno, a ver, como persona regulín, pero igual como entrenador Pokémon, no sirve, ¿no? Bueno, a ver, por lo menos, si no, que nos dé sus cosas. Claro, eso es, eso es. Esa es la clave, tío. O sea, si quiere aportar, tendrá que poner una inversión de inicio. Sí, un 80%. Ya está. El Wizzac haciendo negocio, le estáis viendo. Es un empresario, amigos. Me parece muy bien, tío. Es un fucking empresario, compañero. Bueno, vamos al combate, gente. Vamos a ver qué tal nuestro burrito contra el primer gimnasio Pokémon que tenemos por aquí, amigos. Este tipo a cero, o sea, que deberíamos volarlo, chicos. Bueno, no sé qué. Terratemblor, amigos. Terratemblor cambia el nombre a la gente, ¿vale? He petado a uno de ellos, aunque me han volado un poco. Va a ser un poco complicado, chicos. Pero este es el gym que tenemos más cerca de casa. Así que es un poco el que tenemos más fácil. Luego juntaremos en el medallero todas las medallas y todo eso, que luego ya haremos. ¡Ey, qué pasa en esta sala, mis chicas guapas! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, hola. Estamos aquí pasándonos nuestro primer gym. Igual que yo, amiga. Es que ilusión, entonces, hacerlo a la vez. Pensaba que esto no era... Es que no sabía de que la misión. Ah, yo tengo que ir a hacer la misión esta de la isla. ¿La habéis hecho? ¿Cuál? Vamos nosotras ahora. El plan es este gym, luego isla y luego pasarnos el gym de fuego que está al lado de la isla. Venga, vale. Ah, ojo, pues, ojo. Igual me voy con vosotras, ¿eh? Sí, evidente. Únete a full. Misióncita del día de hoy. Dos gyms y la misión de la... Dos gyms y eso está... O sea, como plan, me gusta. ¿Dónde estás, amiga? ¿Vienes con nosotros en Tintas Bona? Sí, sí. Yo, sí, si no os molesto y tal, sí. No os molestas. Es que voy a hacer el justo eso. O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no hay otra. Ojo, tú, tu burrito es tan bonito. El burrito es genial, ¿lo has visto? Lo acabo de cazar, ¿eh? De camino a ti. ¿Ah, te puede también el burrito? Es genial, el burrito, ¿eh? Y se puede montar, ¿eh? Te quedas lo... Cuando evoluciona, es un pedazo de Pokémon brutal. Ay, me flipa. Sí, sí, sí. Es bestial, ¿eh? Es bestial. Y encima se puede montar, es de locos, ¿eh? O sea, es de locos. Vas como una moto. O sea, va a la velocidad de la luz. Es verdad, que tiene él, el burrito. Es genial, ¿eh? Mira, mira, mira. Es que es bestial. Es súper bonito. Y es bueno, ¿eh? Es un Pokémon bueno, bueno. No, no, es muy bueno. ¿Estáis preparadas, chicas? ¿Le vamos a dar caña? ¿Pero es juntas? Bueno, no, no, no es juntas, pero... A ver, ven aquí, Mayi, que quiero sacar una fotito. Quiero sacar una fotito. Voy. La primera pelea aquí con... Ojo, ojo. ¿A dónde miramos, Nia? Hacia aquí. Pekas, ponte mirando hacia detrás. Y ahora Gona nos pillará y seguro que se lo pasa antes que nosotros. Hombre, he venido con este... Bueno, a ver, cuidado, ¿eh? El gym puede ser difícil, yo no lo tengo. A ver, pues Gona, métete tú también. Ah, vale. Gona está castigada en la esquina. ¿Así? ¿Aquí? ¿Cómo estáis? ¿Ahora sí? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dale un paso más para adelante, Mulan, para que no te atravieses el escudo. Sí. Vale, pues chicas. Igualado, ¿no, Geir? Es maldito igualado. Parece que le gusta más... Habiendo tres chicas, prefiere a Gona, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No, no, no lo has comentado, ¿eh? What the fuck, ¿quién está aquí? Pues sí, que ya está volando. Toda la suerte de... Volando en un aerodáctil, pero la gente está loca, ¿o qué? Sí, sí. Ay, ese es mi vecino. ¿Es tu vecino? What the fuck. Venga, estáis me luchando. Bueno, venga, va. Vale. Al gym. Al lío, suerte a todos, chicos. Sí, chicas, suerte. Sí, a ver qué pasa. Vamos para allá, señor. ¿Cómo se hace, por cierto? Vale, Terratemblor de una, amigos. Clank. Alguno de estos puede tener levitar, chicos. Mubray está a nivel 12 de locos, chicos. Pokémon 10 de 10. Ruda doble, cuidado. Nos ha volado, gente. Es lo que hay, chicos. Puede estar complicado, gente, pero leveando, aunque sea, lo hacemos. Vamos a tirar un Drenadoras para ir bajándole a poder ser, amigos. Rueda doble. Madre mía lo que me quita, chicos. De locos, ¿eh? Le vamos a echar un Somnífero. Dormido, gente. Aquí está mi Pokémon inicial, amigos. Bulbasur con Drenadoras, durmiendo la peña, curándome. Bueno, a ver, me van a matar ahora, ¿no? Pero bueno, yo vivo de la ilusión, amigos. Hemos metido una hoja afilada. Cuidado, Bulbasur es bien potente, chicos. Bien, bien potente, amigos. Hoja afilada. Venga. De momento, bien, chicos. Mirad que me he levantado toda la vida, ¿eh? Me he levantado prácticamente toda la vida ya. Ya nos ataca ahí y vamos para abajo. Pero se ha aportado, chicos. Bulbasur se ha aportado. Lleguí por Bulbasur, amigos. Y ahora vamos a meterle un Confusión. Y, bueno, igual no, ¿no? Venga, pues ya estaría, chicos. Vamos al pozo. Bueno, pues ya está. Gruñido. Bueno, venga. Madre mía. ¿Cómo me ha puesto a bailar el del niño? ¿Cómo me ha levantado un niño ahí arriba? ¿Voy yo? Venga, voy yo, voy yo. Venga, venga, venga. Venga. Ostras, hay un Ponita por ahí, gente. Que igual lo podríamos cazar, ¿eh? De risas, chicos. Mira, se quiere venir con nosotros, gente, en realidad. Vamos a meterle un doble patada ahí. Vamos a ver qué pasa. Ojo, porque Mudrai me mola. Lo que pasa es que hay que levear con él, chicos. Un bonfetoncillo lodo. Igual le hundo, ¿eh? Cuidado. ¿Vale? Claro, es que la movida, chicos. La movida de esto, gente. Es que si no he juntado con mucha gente para ir a gyms, vamos a tardar muchísimo en hacerlos, gente. Y no tenemos tiempo como para perderlo, ¿eh, gente? Si os digo la verdad. Así que hay que tener cuidado. Igual lo de los gyms merece la pena a lo mejor hacerlo por separado, ¿eh? Vamos a ver si Bonita se une al equipo, chicos. ¡Le he capturado! ¡Let's go! Nos puede servir de momento como tipo fuego, amigos. Que también para este gym nos sirve, chicos. O sea, si te lo digo. Bien, interesante. Vamos a echarle un ojo para ver qué estadísticas tiene y todas estas cositas. Pero tenemos dos caballos en el equipo, amigos. Que de momento me sirve, ¿eh? Permite escapar de todos los Pokémon salvajes. ¡Eh! Puede servirme. Tiene ascuas, látigo, gruñido, placaje. Estadísticas un poco meh. Y tiene su vida en la defensa especial. Bueno. Bueno, podríamos cazar 50 más mejores que este, pero bueno. De momento nos puede servir, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver si las chicas se vienen a lo de la misión. Y lo hacemos con ellas. Eso sí que podría estar guapo, ¿eh? De todas maneras voy a ir echando un vistazo a ver si veo algo más por aquí y leveando, chicos. Voy a seguir cazando, ¿eh? Estoy versión cazadora ahora mismo, gente. Quiero cazar muchos Pokémon porque ya tenemos mucha Pokéball. Moflete estático. Vamos a meterle un golpe rojo a un bofeto al lodo. A ver qué tal, amigos. Porque ojo al plusle también nos podría servir, chicos. Más que el Pikachu que hemos cazado antes. Eso ya os lo digo. Vamos a tirar una Pokéball, chicos. Y haciendo equipo, gente. Hay que darle mucha caña, chicos. Porque hay que subir también el pase y se suben muchísimos puntos cazando cosas. Moflete estático. Lo bueno es que no me afecta nada. Grande el Mubray, ¿eh? Grande Pokémon, amigos. Muy poderoso. Sí. Vamos a ver qué tal y a comprobarlo del tiempo, chicos. Porque la misión diaria la quiero hacer. Le hemos capturado, gente. Plusle para el equipo. Vamos a echarle un ojillo, chicos. Potencia el ataque especial si otro tiene más o menos. Vale. Moflete estático. Que eso paralizaba. Bueno, la verdad es que es un Pokémon un poco mierder. Pero bueno, mira. De naturaleza sí que ha salido bien. Vamos a ir primero a hacer la misión. Sí, sí, sí. Yo me apunto eso. No me salen. No me salen las... No me salen. Espera, ¿pero estáis tirando ya para allá? No. No, no, no. Ah, vale, vale. Vamos a ir. Estamos en... Tengo que salir. Vale, vale. Claro, porque tengo el inventario. En cuanto vayáis a ir para la isla, me avisáis que voy un segundo a mi casa en este que es la buena. Vale. Yo voy a apurar. Voy a guardar algunos Pokémon, chicos, que no me han convencido. ¿Cuáles? Os preguntaréis. Pues Pikachu se va afuera. Bulbasaur no. Bonita también. Y el Plusle, gente. De momento no me interesan. Quiero ir cazando más, chicos. Y si nos vamos ahora a alguna aventura o algo, puede que veamos algo tocho. Así que en principio prefiero tener hueco que llevar esos Pokémon de mierda, gente. ¿Cómo? ¿En un barco pirata? ¿Es la misión? Sí, eso me han dicho. A ver si la hago que me ha llevado una pirata. Eh, no. Uy, yo. Es que no tengo nada fuerte para poder contra él. Ah, es aquí, es aquí, es aquí. Lo tengo. Si es donde el gacha, al lado del gacha. ¿Dónde? Ah, me puedo poner la medalla. Está por aquí. ¿Cómo que le ganas, creéis? El mercante y esto. ¿Cómo que azumbra es, Lil? Estamos en el 94.300Z. Vale, esto está 250.360. Es donde está la misión. Vale. ¿250? 250.360. Estoy yo delante del tío. De hecho, voy a leer a ver qué me cuenta. A ver. Vamos a echar un vistazo, gente. Argrometes, mi equipo pirata, ha encontrado un mapa hace poco, pero nuestro barco se ha roto y no podemos ir. El mapa decía, tesoro en montículo o arena. 510.140. Me gustaría que miréis qué hay ahí. Tened mucho cuidado, el mar es un lugar muy peligroso. 510.140. Hemos hecho un PC para gestionar nuestros Pokémon. Hemos conseguido también hacer un sistema automático para crear Pokéballs que nos va a venir muy, muy bien. Hemos cazado también algunos Pokémon para el equipo y ahora tenemos la misión de encontrar un tesoro. Esto se está poniendo bastante interesante. Dejaos un rico like si queréis mucho más, suscribiros y nos vemos prontito en nuevos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!